Una querella particular que junto a las diputadas Paula Labra y Flor Valls interpocimos el día de hoy en contra de don Manuel Monsalve. Y podría llegar al presidente también. Exacto, ya está considerada Carolina Toa, Manuel Monsalve y podríamos pedir diligencias de ampliación en contra del presidente de la república por probablemente un encubrimiento. Unas duras demandas en contra del gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas como consecuencia del ya conocido caso de Monsalve con la violación que ocurrió al interior del gobierno y que el día de ayer finalmente se le dio prisión preventiva. Ahora, ven a tomar en cuenta que a pesar de todos estos hechos y de que se le está investigando por la violación que hizo cuando él estaba en el poder y con una subordinada suya de la misma coalición de gobierno de Boric de todas maneras no se ha ido empujando una serie de delitos que deberían juzgar si han decidido juzgarlo solo por este delito sexual y no por ejemplo por todos los abusos de la ley de inteligencia, de corrupción y abuso de poder. Entonces en parte se nota que hace como que quisieran tapar a los otros vinculados en el resto del gobierno y en razón de ello que finalmente por parte de la derecha que ha estado reaccionando en estos últimos días se presentó una demanda tanto en contra de Monsalve y también de Toá por distintos delitos particularmente en el caso de Toá por el caso de infringir la ley de inteligencia se está acusando que podría haber encubrimiento incluso del presidente y también en contra de Monsalve para ahondar en los delitos sexuales con respecto a los cuales se le está investigando y por el cual está ahora en prisión preventiva. Una querella particular que junto a las diputadas Paula Labra y Flor Weiss interposimos el día de hoy en contra de don Manuel Monsalve pero por delitos que a nuestro parecer no estaban siendo contemplados en lo que está haciendo el Ministerio Público y esto es el delito de secuestro agravado. Yo creo que a estas alturas ya nadie podría dudar de que... Usted me está diciendo secuestro agravado. Así es. Es una figura que está contemplada en nuestro Código Penal y que es muy clara. Cuando una persona es retenida de su libre desplazamiento, cuando es obligada a estar detenida en algún lugar, eso se llama secuestro. Y si ese secuestro trae como consecuencia una violación o la muerte de esa persona, se agrava la figura. A nuestro entender, junto a las colegas, existen méritos jurídicos en los hechos y en el derecho para poder perseguir penalmente a Manuel Monsalve por secuestro agravado. Y además, incorporamos en esta querella a la ministra Carolina Tobá por, ya se decía, Gabriel lo decía anteriormente, omisión de denuncia. Por cierto, creemos que acá nos parece increíble que no se esté formalizando a Monsalve. También, por ejemplo, en el caso de violación de la ley de inteligencia. Y no descartamos, por cierto, y lo dejamos establecido en nuestro escrito, así también, la posibilidad de ampliarlo a otras funcionarios o autoridades, inclusive al presidente de la República. Ahí está Camila Flores. Y usted me está diciendo que esta denuncia, esta querella, se puede ampliar a Carolina Tobá o ya está ampliada a Carolina Tobá y podría llegar al presidente también. Exacto, ya está considerada Carolina Tobá, Manuel Monsalve y podríamos pedir diligencias de ampliación en contra del presidente de la República por probablemente un encubrimiento. Ahí lo ven, algo que recientemente fue impulsado por la diputada Camila Flores de Chile Vamos, que ha estado haciendo propuestas novedosas en el último tiempo de manera sorpresiva, igual que, por ejemplo, hace algunos días la idea de bajar la edad de imputabilidad penal y, por lo tanto, de poder juzgar a criminales, incluso si son menores de edad, bajarla a los 12 años, lo que se propuso por parte de ella. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Ahora, tema aparte, como notarán, no hay cámara en este video. Lamentablemente, mi cámara está teniendo ciertos problemas técnicos y ya me está llegando una nueva que debe llegar mañana o pasado mañana, así que temporalmente vamos a estar sin videos con cámara, ¿no? Pero son problemas técnicos que ocurren, hago el aviso. Y continuando con lo que estábamos hablando, también, además de toda esta situación de la demanda que se presenta, el gobierno está sufriendo nuevas renuncias, particularmente la jefa jurídica del Ministerio del Interior renunció por las vinculaciones que ella está teniendo con el caso Monsalve, porque se vio que varias figuras del gobierno, finalmente, si sabían de este caso, incluso fueron instrumentales para intentar encubrirlo, y el gobierno dijo originalmente que no sabía a nadie y que solo Boric y todavía sabían sabido a este tema y reaccionaron lo antes posible. Ahora, hace unas horas, eso se demostró que era mentira y varias figuras del gobierno, en cargos importantes, muchos de ellos amigos personales de Boric, se ve que estaban también involucrados y que llevó a esta renuncia de la ya ex jefa jurídica del Ministerio del Interior. Esto, Sole, son 11 funcionarios de gobierno que supieron hasta el 15 de octubre, es decir, cuando se enteró al presidente de la República de lo que había ocurrido ese 22 de septiembre, es decir, la denuncia de violación. Bueno, la mayoría conocidos, la mayoría ya absolutamente comentados, como la ministra Toá, por supuesto el presidente Gabriel Boric, también como Miguel Crispi, Carlos Durán, a quienes el presidente le habría pedido consejos sobre cómo manejar esto, Gabriel de la Fuente, que está en el centro, además de la investigación, al igual que la periodista Ilse Sepulveda, quien conversa en su momento con la denunciante, al principio la apoya, luego cambia la versión, le dice que mejor se proteja, que tal vez se vaya fuera del país. Pero queremos centrar nuestra atención en Lupe Aguirre, quien es la jefa de división jurídica de la subsecretaría. Era, era, porque hoy renunció. Lo que se entiende es que en un momento Manuel Monsalve la llama a ella, uno, para pedirle el celular, el teléfono del fiscal Javier Armendariz, y dos, después para pedirle recomendación sobre un abogado, porque ella le dice, esto es algo que como que me excede, parece, y yo no puedo manejar, y le recomienda a uno de los abogados que actualmente lo defiende. Ella niega algún tipo de enlace con el fiscal Armendariz, con Carabinero, lo negaron en su renuncia, y hay que decir, solo para marcar, ella, Catalina, Ilse, y Ricardo Lillo, son tres funcionarios que el 2 de octubre, cuando ella vuelve a la primera licencia, la mujer denunciante, en una celebración de su cumpleaños, comienzan a escuchar el primer relato, ellos tres, de la violación denunciada a la luz de los antecedentes. Son los funcionarios del gobierno que sabían, y que ha significado también poner toda esta discusión controversia y polémica en el seno del gobierno, tomando en cuenta la reacción que tuvieron. Y queda la pregunta, si sabían 11, ¿debe multiplicarse por otros tantos? ¿Que si podían conocer esta información en el Palacio de la Moneda? Absolutamente. Ahí lo pueden ver, todos vinculados, todos metidos en estas situaciones fraudulentas, de corrupción, en que en realidad todos tienen vínculo, y aunque traten de decir que no es cierto, que no es así, son miles mentiras. Ahora, dentro de toda esta situación, el gobierno, a pesar de estas renuncias que está sufriendo, se niega en muchos casos a hacer renuncias en cargos más altos, o a hacer un cambio de política, se niega incluso por completo a reconocer culpabilidad, o responsabilidad con respecto a estos hechos que han ido ocurriendo, sumamente abusivos con el caso Monsalve, que mezclan tantos temas de hipocresía con el feminismo, una violación, corrupción, abuso de poder, de todo, e incluso se ha filtrado que están haciendo amenazas, que algunos podrían dudar de lo legítimo que sean, al interior del Congreso, por este caso, todo en el intento de tapar lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque al interior del Congreso, Lago Marcino, que es del Partido Radical, denunció y citó presiones de la moneda para evitar que la comisión investigadora, en el caso Monsalve, fuera presidida por un Renovación Nacional, o sea, alguien de Chile, vamos, y están tratando de presionar lo posible para que se coloquen en cargos importantes de investigación, a personas de izquierda y cercanas en el gobierno, que dilaten o eventualmente ignoren todos estos casos de corrupción y de abuso que ha habido en el gobierno. Súper sucio, una suciedad total. Y los sectores de oposición, más allá de estas demandas que han presentado, que veamos si llegan a algo con un poder judicial sumamente politizado y actualmente tomado en los sectores más altos, en la Corte Suprema, por nombramientos cercanos al gobierno, no está siendo demasiado más allá de eso. O sea, son unos cuantos diputados, pero como bloque no hay acusaciones constitucionales, no hay reformas para hacer, por ejemplo, un plebiscito revocatorio y que la población saque a estos políticos. No, nada. Tiene que ser la población ciudadana la que logra resultados. Y en ese sentido, lo que me alegra es que veo que organizaciones están empezando a organizar manifestaciones en contra del gobierno por esta situación. Y la más reciente que ocurre este sábado 23 de noviembre a las 11 de la mañana, la están organizando varias organizaciones de carácter libertario, como también de tendencia liberal, que se están organizando para hacer una marcha en contra del gobierno por el caso de Monsalve. Vamos a ver cómo se desarrolla. Me parece una buena iniciativa. Y aquellos que son santiaguinos, que no es mi caso, pero de todas maneras me parece una buena iniciativa incluso sin ser de Santiago, e invitaría a las personas justamente que son santiaguinas que vayan a apoyar esto, que es algo bueno y solo así se puede hacer presión a demás de manera mediática. Y sumado a toda esta situación, no son solo los problemas que estamos viendo con el caso Monsalve, no solo renuncias ahí, sino que al gobierno lo ha golpeado también muy fuerte el caso de Catalina Pérez, que también renunció ahora al Frente Amplio como coalición por los casos de corrupción vinculado a fundaciones, donde hace algunos días se filtraron mensajes de ella que mostraba que ella sí sabía sobre todo lo que ocurría en la corrupción de democracia viva y tantas fundaciones, que dirigía a su pareja y que ella desconoció en su momento, y hasta terminó con su pareja por eso, siendo que era evidente que ella sabía y se comprobó. Y la PDI recientemente también confirmó que ella sabía con absoluta certeza de estos hechos. Ahora por estos casos de corrupción se vio obligada a renunciar al Frente Amplio, partido único que a pesar de su unificación ya está lleno de casos de corrupción, pero sigue en el Congreso. Cuando una corrupta como esta debería ser destituida de su cargo, deberían hacerle una destitución en el Congreso mismo, pero como lo hemos mencionado, parece ser que los sectores de oposición, muy entre comillas, que hay en el interior del Congreso, suelen ser más bien tibios en estas materias, no suelen reaccionar de manera muy rápida, y lamentablemente, por lo mismo, no se logra hacer destituciones, solo palabras duras de algunos congresistas sin acciones reales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación que muestra renuncias, demandas y varias crisis de corrupción al interior del gobierno? ¿Será el camino esperar que los políticos hagan algo o empezar a impulsar manifestaciones como lo están haciendo figuras más del mundo libertario? ¿Cuál creen que es el camino a seguir? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quise agradecer al suscriptor Marcelo Cruz Mella, que es un futuro suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que te lo agradezco mucho, muchas gracias. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentran fijados abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!